Hola amigos, mi nombre es Geno Fonte y os doy la bienvenida a una nueva entrega de la serie de videotutoriales dedicada al software de edición de audio Audacity. En el capítulo de hoy, que es uno de esos a demanda, voy a enseñaros algunas técnicas muy importantes para la eliminación de determinados problemas en los archivos de audio. Os cuento la historia, he tenido una conversación a través de Twitter con los amigos de Podcast Linux, que son unos chavales fantásticos, y os recomiendo que le echéis un vistazo, que escuchéis su podcast a través de las plataformas habituales de podcasting. También con Jojo Fernández, ya sabéis, Almorejo Geek. Pues bueno, con todos estos amigos tuvimos una conversación a través de Twitter en la que me preguntaban cómo eliminaríamos en Audacity algunos molestos clipeos en una grabación de varios contertulios. Esta era la conversación, han sido muy amables, me han pasado incluso los archivos brutos para poder jugar con ellos en Audacity. Es un tema bastante interesante y creo que da para hacer un buen tutorial, así que estamos en ello. Vamos a ver qué tal queda. El problema que tenemos es una grabación de audio, os lo voy a enseñar, es una grabación, como veis, muy muy larga. En esta grabación ha habido algunos problemas, no sé por qué, los problemas de clipeos o de cliqueos pueden ser de índole muy variada. Primero vamos a identificar el problema, ya veis, este es el formato de onda y ya se perciben algunos picos bastante elevados dentro de este formato. Vamos a acercarnos a alguno para escucharlo con más claridad. Creo que este es uno. Vamos a escuchar. ¿Qué tal? Bueno, vamos. ¿Lo habéis visto? Este es el típico cliqueo, más que un clipeo, esto se llama cliqueo. Vamos a escucharlo. Bueno, vamos. Es un clic muy muy molesto con un sonido tipo como de plástico o algo así. Probablemente esto está provocado por algún tipo de defecto en el micrófono. Me da la impresión, aunque ya os digo que puede haber diversos motivos para esta clase de defectos. Lo que es un clipeo, que conviene diferenciar del cliqueo y perdonar por la complicación de la nomenclatura, un clipeo es cuando el formato de onda atraviesa la barrera de los 0 decibelios y por lo tanto el sonido no se va a escuchar. Va a ser bastante molesto. Aquí hay un cliqueo, que es este golpe, un clic, que hace la audición un poco más molesta y que además clipea al audio. Porque si nos fijamos aquí en el medidor de niveles, se pone básicamente casi al 0 y esto es un sonido que resulta molesto. Ya sabéis, para que la audición resulte agradable, pues entre menos 6, menos 9, anda por ahí más o menos la cosa para que una audición en cualquier dispositivo que lo estemos escuchando se oiga de forma adecuada. Bien, una vez identificado el problema, sin darle un diagnóstico exacto, porque insisto, es difícil identificar esta clase de problemas, vamos a intentar eliminar este sonido, o por lo menos minimizar sus efectos, porque resulta bastante molesto a la hora de la audición. Para eliminar los cliqueos existen diversas metodologías. Depende del tipo de clic que estemos escuchando. Hay clics que son muy intensos, pero de muy muy corta duración. No es el caso, este que tenemos aquí, ya veis que ocupa bastante en el formato de onda. Es un estallido, no se correspondería con un clic natural. Los clics más pequeños normalmente ocupan rayitas individuales prácticamente dentro del formato de onda. Y su eliminación, para estos clics muy muy pequeñitos, voy a aproximarme aquí a esta zona del audio, este tampoco sería, pero bueno, es más o menos lo más parecido que podemos encontrar. Para eliminar un clic muy muy pequeño, tendríamos que acercarnos muy muy cerca, hasta que se transformen puntitos el formato de onda. Y a partir de aquí, puntito por puntito, simplemente tendríamos que coger esta herramienta de aquí, tendríamos que llevarlo al nivel 0. Ya veis que el trabajo es un poco complicado, pero tratándose de clics muy muy pequeños, tampoco es tan aburrido, tan duro hacerlo. Ya veis. Otra forma de eliminar estos clics, dependiendo de cómo estemos trabajando, es, si nos acercamos aquí, vamos a escuchar qué es esto. Es una risa. En este caso, imaginemos que se trata de un clic que nos molesta, sencillamente seleccionaríamos con la herramienta de selección y con control L, por ejemplo, lo eliminaríamos. Queda en 0, queda todo eliminado. Y ya veis que el resultado es, pues, silencio total. No hay ningún tipo de ruido. Control Z y lo recuperamos. Podríamos hacer algo parecido en la otra zona que nos daba problemas. Me voy a ir otra vez. Era más o menos aquí. Vale, nos acercamos. Era este. Es esta explosión de aquí. Podríamos hacer algo parecido aquí, seleccionando y borrando. Con control L, borramos y ya quedaría borrado. Una situación posible en la que hay algún tipo de voz que queremos mantener en la medida de lo posible. Así que queremos editar este sonido para mantener el audio original en la medida de las posibilidades. Bueno, vamos a intentarlo. Aunque para ello tenemos que hacer alguna cosilla extra con Audacity. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a esta página de aquí. Os la voy a dejar como de costumbre en los enlaces dentro del post correspondiente, en el artículo correspondiente de 1 de 25. Os voy a dejar este enlace para poder descargaros un filtro Nyquist, el Pop Mute que está aquí. Simplemente tendríamos que darle aquí a Download. Nos descargaría un fichero y una vez descargado el fichero tendríamos que irnos a nuestra carpeta de usuario, apretar Control H para que aparezcan las carpetas ocultas y crear una carpeta nueva. Esta carpeta nueva está aquí. Se llama .audacity-files. Repito, .audacity-files. Y dentro de esta carpeta otra que se llame plugins. Pues aquí dejaríamos nuestro nuevo plugin, popmute.ni. Es un filtro Nyquist de los que son compatibles con Audacity. Una vez hecho esto, nos tendríamos que ir a Efecto, Añadir o Eliminar Complementos y comprobar que el filtro Pop Mute está activado. Vamos a buscarlo. Pues estaría por aquí. Aquí está. Comprobar que está habilitado, que la ruta es la correcta. Si no estuviese habilitado por alguna razón le daríamos aquí a Habilitar. Pero bueno, en principio, todos estos plugins se habilitan de forma automática si no hay algún problema. Así que comprobadlo. Una vez que está activado, simplemente nos tendríamos que ir aquí a la selección del clic que queremos eliminar. Y nos vamos a Efectos y buscamos Pop Mute, que está aquí en la letra P. Y nos aparece este cuadro de diálogo. Es un filtro bastante fuerte. Está especialmente indicado para clics o pops que son demasiado largos, que son muy intensos. Y hace un trabajo bastante bueno. Ya os digo que esto sirve solo para estos clics largos tipo Explosiones. Tiene un nivel de umbral que dejaríamos en menos 6 aproximadamente. Un nivel de eliminación de audio. Lo dejaremos en un menos 24. Viene por defecto. Más o menos por ahí ya está bastante bien. Esto es cuánto va a eliminar el audio una vez que haya sobrepasado los 6 decibelios en el nivel de umbral. Y dejaremos estos dos sin tocar de aquí. Una vez hecho esto, le damos a Aceptar y ya veis cómo ha eliminado bastante. Vamos a escuchar el resultado. Todavía se escucha algo de ruido, una pequeña explosióncilla. Pero por lo menos la audición ya no está tan molesta. Vemos que aquí el límite se ha establecido en alrededor de menos 6 decibelios. El antes que teníamos era esto. Vamos a volver a escucharlo. Ya veis que se queda en cero, lo cual es bastante molesto. Si seleccionamos una zona más grande, vamos a seleccionar por aquí aproximadamente, podemos repetir el efecto para ver qué tal queda con una selección mayor. Nos vamos a la P, Pop Mute y lo dejamos así, todo tal cual. Le damos a Aceptar y lo ha vuelto a rebajar. Vamos a escuchar qué tal queda de calidad de audio. Más o menos se ha recuperado. Si queremos rebajarlo más todavía, podemos seleccionar esta zona, que corresponde con una de las explosiones. Sería esta. Vamos a eliminarlo. Control-L. Así. Y ya queda completamente eliminado. Vamos a escuchar. No me gusta porque es tal cual. Vamos a la P, Pop Mute y lo dejamos así. Pues no queda mal del todo. En este caso queda un poco roto el audio. Si lo dejamos así, se escucha una palabra del contertulio. No me gusta porque es tal cual. Vamos a la P, Pop Mute y lo dejamos así. Más o menos es aceptable hasta cierto punto. Lo importante aquí, dado que se trata de un defecto de audio bastante grande, es por lo menos minimizar un poco la molestia que pueda causar en los oyentes. Una vez hecho esto, pues grabaríamos otra vez, daríamos la exportación conveniente y ya está. Quedaría más o menos así hecho. Tendríamos que ir uno por uno buscando las zonas de clipeo más importantes donde haya ocurrido esta desgracia. Vamos a buscar otra por aquí. Esta seguro que es otra. Tú sabes que realmente caben algunas. Bueno, esto es simplemente una risa. Vamos a buscar alguna más. Como algo raro. Se lo puede eliminar. Fui yo, fui yo, fui yo. Aquí hay otro cliqueo bastante gordo. Vamos a escuchar. Fui yo, fui yo. Es este clic de aquí. Este podría... Fui yo, fui yo. Fui yo, fui yo. Repite varias veces fui yo, aquí podríamos eliminar uno. Aunque vamos a hacer lo mismo. Ahora ya tenemos el efecto cargado, así que repetir Pop Mute o Control R y quedaría eliminado. Ya veis como... Un plauta ping pong o algo raro. Se lo puede eliminar. Fui yo, fui yo, fui yo. Se está metiendo mal. En este caso ha quedado bastante bien eliminado y apenas se nota el defecto. Ya veis que va a depender más o menos de la estructura del audio, de cómo es el tipo de cliqueo que se está produciendo. Pero más o menos está funcionando bastante bien. Vamos a irnos a otra zona. A ver esta de aquí. Esta se trata de una risa. Vamos a intentar hacer el mismo efecto. Control R a ver qué tal queda. Lo ha recortado un poco. Me gusta, no es tan potente. Aquí hay un grito. Podríamos ir zona por zona aplicando simplemente este efecto. Control R. Ya veis cómo lo va recortando. No está mal. Es un plugin que solo hay que utilizar en casos de emergencia. Pero puede funcionar en esta situación que es la que tenemos en este audio. Vamos a acercarnos aquí a ver qué es esto. No sé cómo me la va a mandar. Sabe que realmente cabe. Otra risa. Vamos a recortar lo mismo. Control R. Y queda bien recortado. Me dará alguna cervecita. Yo no sé cómo me la va a mandar. Sabe que realmente cabe. Pero me dará alguna cerveza. No queda perfecto. Pero es bastante aceptable. Hay que tener en cuenta también que al tratarse de una conversación que se ha tenido por Skype, los oídos de los oyentes están bastante acostumbrados y son radio oyentes a conversaciones de tipo telefónico, incluso en radios de tipo profesional donde la calidad del audio no es óptima en absoluto y se pueden producir ruidos chasquidos, multitud de cosas en directo que afean un poco el audio, pero que si el mensaje que se transmite es interesante e importante, tampoco va a dar lugar a que se escapen los oyentes. En este sentido, es siempre bueno que el audio tenga la mejor calidad posible, pero tampoco, sobre todo en determinadas circunstancias, como puede ser una grabación de este tipo, ser demasiado exigentes. Eso sí, siempre recomiendo en este tipo de grabaciones que antes de empezar la grabación definitiva se realicen cuantas pruebas sean necesarias para comprobar que los micrófonos, todo el aparataje está funcionando de manera óptima. Hacer alguna prueba de sonido, grabaciones de prueba, para ver qué tal se escucha. También comprobar, por supuesto, antes de empezar a grabar, que todo el hardware que tenemos está en funcionamiento, que el micrófono está bien, los niveles del micrófono también están bien situados, en el caso de que podamos controlarlos, que la posición del micrófono, especialmente si son estos micrófonos de diadema, en donde el micrófono se acerca demasiado a la boca, que la posición de ese micrófono no es demasiado cercana a los labios, porque puede producir popeos o cliqueos, un montón de efectos no deseados, y en el caso de que estos problemas sean sistemáticos, pues probablemente cambiando el micrófono y buscando uno de otro tipo, u otro de mejor calidad, pues se solucionen definitivamente. En el caso de que el micrófono no tenga que ver con este problema, pues quizá algún tipo de interferencia eléctrica tenga que ver con este asunto, aunque ahí ya resulta un poquito complicado. Recomendaría en ese sentido hacer alguna grabación simplemente con el micrófono ambiente, sin hablar, para ver si en una grabación de este tipo se produce algún tipo de ruido. También, asimismo, si tenéis algún tipo de bloqueo de ruido en vuestro micrófono, es decir, el típico efecto de Skype que suspende el micrófono cuando detecta que hay silencio y lo vuelve a activar, a reactivar cuando se reanuda la conversación, quizá eso también pueda dar problemas en la audición, en la grabación posterior. Os recomendaría también que lo cancelaseis, que lo eliminaseis, desactivaseis esa opción en el caso de que sea esa la que os dé problemas. Ya veis que las posibilidades son múltiples y las formas de arreglar estos pequeños problemas en las grabaciones de audio también son bastante diferentes, pero este filtro PopMute puede ser bastante interesante en cualquier caso. Espero que este videotutorial os haya gustado, que a los amigos también les sirva para sus quehaceres podcastiles. Por supuesto, recomiendo ambos podcasts y que estéis todos en la comunidad linuxera muy atentos a estas iniciativas que siempre son de agradecer en el mundo del software libre. Esto ha sido todo. Como de costumbre, os agradezco los likes, suscripciones, favoritos y las visitas a nuestro blog, una de 25.blogspot.com. Mi nombre es Geno Fonte. Muchísimas gracias.